Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Con un tiempo aplicante sin la diversidad Muy linda y sensación A mi te da un rato de besos Pero no es tu tristeza Y el corazón es tu cantar Me he convertido en aplicar Pero ayudarme No es como solo Yo he cogido las cosas Y después buscamos el sol 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 Esa cruz en el santo que se alegró, se los cantes un prisionero Pero no puedo aguantar, me voy a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar Me gusta tener a mi hijos especiales, Dios, que me siente a ella Y cuando estoy en mi rancho, llame los sueños para estaré Cada mañana y el destino de mi rancho, quiero que deje de ser Este rancho de tu santo artigo, llame los sueños para estaré O sea, no, 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 no. Así es, compadre, y ese tema también se le dedicamos al señor Muda, compadre Con mucho respeto, le mandamos a mis primeras corridazos Que vienen las producciones de Parranda con Jorge García, compadre Saludos y todos, de la que es, de la que es, de la que es Saludos, de la que es, de la que es Saludos, de la que es Pero que eres pobre, única ejemplo Si eres rico, que trata tu bien Vigo, amigos de ella ilumante Porque pobre que no lo hizo ser Aprende en repente, que ver obre, esfumata From 분 packing styles Todos se licencian, por la joya que brilla en su pecho Ahora con su mente y mente, se aclaran todos sus despechos No más por que me caminan, ya no es el vecino, bebé No me siguen, o no es el vecino, bebé No me siguen, o no es el vecino, bebé Ahora me siguen, o no es el vecino Yo me deseo, no me digan No me siguen, o no es el vecino Y las putas dos Y un saludo, adiós para los compañeros Y un saludo, adiós para los compañeros Ahora me va a estar aquí, el dedo Al peinero ya se encontró, no es el vecino Tiempo guarda tu paz tan tranquilo, vamos a recobar Todos son los que les siguen, o no es el vecino Quiero tener todas las preguntas No me siguen, o no es el vecino No me serán tan breve, o no es el vecino Porque el de mi mundo en el pecho No se perdió, sínteme, acúmpame en el de ¡Vamos!